¡Vamos bailando, señorita, canción ya! ¡Oye! ¡Sola para ti! Chapabala, Champera y José Guerra Pabellón 2 ahí en Chicha La familia Guerra todavía ¡Espera que termine! ¡Díselo! ¡Báilalo! ¡Para Marilú! ¡Ven a Marilú! Me dices que te alejas Que con pena me dejas Que regresas con tu primer amor Si siempre lo pincigüeña Porque entonces me dices Todo tu amor, tu bebo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¡Ven! Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Curazo! ¡Curazo! Bona Margot Lourdes Joelita Flores Digo Universal Y para ti, Marianela Salcedo, Pilar Salcedo, la gente de Chacarí Otero, debe de Zárate. Si querés, Carlita, para mi casa, Ani, la chica de Perrofinta. Si querés, yo he llegado, Al hogar, se ha recordado, El otoño, con tu tristeza, Y en el manto, de melancolía. Sin querés, yo he llegado, Al hogar, se ha recordado, El otoño, con tu tristeza, Y en el manto, de melancolía. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Que se venga bien! ¡Ulice Ponce! ¡Sí, sí, sí! Manuel, el patrón. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Burrito Laminacho! ¡Adelante! ¡Aquí la pasada! ¡Aquí la pasada! ¡Aquí la pasada! ¡Aquí la pasada! ¡Eva! ¡Que vea tranquilos! Para Kerry, Ibo Mor, Martelí y Puente Nuevo. ¡Adi! Ulises Ponce Icky Manuel El patrón Corrito Laminacho Madrecita tan buena Es como la quería Sin embargo La ingresa se fue Para siempre Anoche he dañado Que ya tardía a mi lado Mis ojos Son lágrimas Por hoy quiero dormir Y para ti madre Soy la Ríos Maricagua ¿Qué tal, Lígado? ¿Qué tal, Lígado? Oye, Luis Ángel ¿Qué tal, Lígado? Ibra Necesita el Laminacho Así está Zorro No llores madre querida Que aumenta mi pena Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirve una copa De vino que Un sentimiento Y para el alma Voy a recordar Nunca volvió No, 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 nunca No, 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 no Nunca volvió Y qué dice Carola Doris Canchero Para Henry Y su amor Y su amor Martelín De Puente Nuevo Con cariño Buena Luis Buena Luis Arnita Arnita Rico Puente Nuevo Arranela Salcedo Sacaría de Otero Ulises Ponce Te quiere dejar solito No me quieres como ayer Llegó el sencillo No tengo la experiencia No te puedo retener Cuatro Hay otro Hay otro en tu vida Que nos quiere separar En la vida se gana Y se pierde Pero yo No, 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 no No quiero perder Más no rogaré tu querer Oh, no, 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 no No quiero perder Vete al infierno al final Pancho Graves Sesita Y Ancieta Y Parasorro Yo dije Quincele Es el doctor Que viene con mascarilla Ya pasa de moda Ya pasa de moda Ya fue Llegó el sencillo La moneda Va a choperar Ese es Vladimir Dianita Carola Me quiere dejar solito No me quieres como ayer No tengo la experiencia No te puedo retener Hay otro en tu vida Que nos quiere separar En la vida se gana Y se pierde Pero yo No, 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 no No quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no No quiero perder Vete al infierno al final Vete al infierno al final Salud y amor, no hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos reañen a los dos, no quieren no Por favor no reprochenzalo amor Y los dos para los dos hasta el final Salud por ti y por mi No hay que pelear, no hay que pelear No hay que pelear mi amor Oye Martín, vete Muchos gracias Si si my love, no hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos reañen a los dos, no quieren no Por favor no reprochenzalo amor Y los dos para los dos hasta el final A ti mujer, mi corazón y mi alma te di Olvidaré y el paz no lo querí Donaré A ti mujer, mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el paz no lo querí Donaré Olvidaré Ulises Ponce Ani, después de nuevo Sabroso Carlita Ani Tremendo perfil Un buen envidio Un buen envidio Un buen envidio Ahí está, llegando abrazo Mi padrino, mi caos, mi brother Juanchito Perales No te voy a reconocer porque has venido con Con tu mascarilla Parece el doctor ahí Lo máximo Toda la gente de Chavrisa Por gusto Y llegó Juancho Perales Mi querido Jimmy Tu marido Padrino Juancho Toda la gente de Chavrisa Toda la gente de Chavrisa Toda la gente de Chavrisa Toda la gente de Chavrisa